Sé también que hay mucha gente complicada. Espero que diera sus nombres, ¿verdad? Nadie sabrá lo que ha pasado. Yo te quiero, Milla. ¿Lo estás oyendo? Milla o muerta. Me has despreciado siempre. Pero ahora puedo apretar tu cuello con mis manos. Este cuello de nero transparente. Y me quedas porque te doy la vida. Tenga piedad de mí. Si usted supiera, y déjame escapar. Y guardará su recuerdo en las niñas de mis ojos. Pedrosa, por mis hijos.